Bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo extraer una imagen de un vídeo en Windows 11. También se puede hacer en el 10. Es muy fácil. Así que vamos primero al archivo de vídeo. Vamos a extraer una foto de este vídeo. Pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles. Luego le vamos a dar a abrir con. Elegimos fotos. Vamos a ir a editar y crear. Está aquí arriba. Elegimos guardar fotos. Nos desplazamos con este punto a través de la barra hasta el fotograma que más nos guste. Y cuando finalicemos le damos a guardar una foto. Se abre el probador de archivos. Lo renombramos si queremos porque aparece con el mismo nombre que el vídeo. Y le damos a guardar. Aquí lo tenemos. Nada más. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme un like. Un saludo y buen día.